Voy a cantar un corrido de mi estado de guerrero Referente a la batalla de Uriostes y Chiveros El jefe de los Uriostes era un hombre muy legal Si quieren saber su nombre, Don Rodolfo Villarreal Don Rodolfo Villarreal, él pensaba hacerse fuerte Los quería mandar a todos, lo provocaba la muerte Cuando lo iban a aprender, él pensaba que era chance ¿Qué les pasa compañeros? Yo les traigo desconfianza Le contesta Martín Sánchez, más desconfianza es la mía Usted cruza por delante, ya se le llegó su día Le dijo Torcuato Torres, su amigo de corazón Ya mejor ni digas nada, que no tiene salvación Lo trozaron de los lomos con un balazo mortal Fue cayendo poco a poco sin darles a demostrar Poco a poco fue cayendo con el sombrero en la cara Dijo está bueno muchachos, un bien con un mal se paga Cuando supo Chico Márquez, les escribe una cartilla Ya mataron a su padre, hasta aquí tuvieron vida Antes de cumplir el año, esos hombres fallecieron En el puerto de la Virgen, emboscada les pusieron Les gritaba Don Torcuato, no corran, no se hagan bola Rosado de la cintura, disparando su pistola Ya murieron los valientes, pero quedan los segundos Los que los podrán vengar, mientras vivan en el mundo Ya con esta me despido, disculpen mis compañeros Aquí termina el corrido de Uriostes y Chiveros Borrachito he pasado mi vida ¿Qué haré yo con mi vicio infeliz? Borrachito he pasado mi vida ¿Qué haré yo con mi vicio infeliz? Si muriéndome regalas una copa Yo viviría la gloria más feliz Si muriéndome regalas una copa Yo viviría la gloria más feliz ¿Dónde están esas negras botellas? Que en mis manos yo las quisiera ver ¿Dónde están esas negras botellas? Que en mis manos yo las quisiera ver Pa' llevar al cielo a rapones Porque creo que la ya no han de tener Pa' llevar al cielo a rapones Porque creo que la ya no han de tener ¿Dónde están esas negras botellas? Compadre En la cantina, compadre Nos vamos por una Yo le digo a todos mis amigos Que cuando muera me lleven a enterrar Yo le digo a todos mis amigos Que cuando muera me lleven a enterrar Y los puños de tierra que me echen Me los echen de vino y mezcal Y los puños de tierra que me echen Me los echen de vino y mezcal Música 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 Soy el gavilán de norte De las alas coloradas A mí no me rinde el sueño Ni me hace la desvelada Y al tanto con mi morena Y aunque muera apuñaladas Música Música Soy el ventarrón y el chico Música El ventarrón es el chico Música Música Al pasar por un arroyo Al pasar por un arroyo Me voy a pasar a caballo Música Me encontré con el papá Y me le subí hasta el pocoyo Lástima que soy un pollo Tengo más, no más que un gallo Música 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 Soy el ventarrón y el chico Música 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 El ventarrón es el chico Música Música Del cielo que hay un pañuelo De eso si no hay que dudar Música Que chulazos las chamacas Sacándolas a pasear Con dinero y no con señas Ay que rechuló esa mar Música Y se rentarrón es el chico Y se rentarrón es el chico Música 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 Estos son los pajaritos del sur De Gabriel Villanueva Loyola Música Música En la puerta de tu casa Hay tres letras de amores Música Música La primera dice cielo La segunda dice amor La tercera dice quiero Las caricias de tu amor Música Música Y se rentarrón es el chico Música Y se rentarrón es el chico Música Soy el rey chiquitito El romano Gobernador De cupido Música Yo no vengo a ver si puedo Sino porque soy engreído Vengo a ver correr mi suerte Donde estoy comprometido Chiqui, 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 chiqui Si el ventarrón es el chico Chiqui, chiqui, chiqui El ventarrón es el chico Música Música Una camioneta gris, con placas de California La traían bien arreglada, Pedro Márquez y su novia Muchos dólares llevaban, para cambiarlos por droga Traía llantas de carrera, y sus rines muy cromados Motor grande y arreglado, Pedro se sentía seguro No hay federal de caminos, que me alcance te lo juro Su destino era Acapulco, así lo tenía planeado Disfrutar luna de miel, y en regreso aprovecharlo Con cien kilos de la fina, que en la gris fueron clavados De regreso en Sinaloa, Pedro le dice a la Inés Presiento que alguien nos sigue, ya sabes lo que hay que hacer Saca pues tu metralleta, y hazlos desaparecer En Sonora nos rodearon, diez carrons de federales Le dice la Inés a Pedro, no permitan nos atrapen Vuela por encima de ellos, no es la primer vez que lo hacen Por bocina les gritaban, arribados avionetas Los tenemos bien rodeados, es mejor que se detengan De pronto un tren que cruzaba, acabó con la pareja De pronto un tren que cruzaba, acabó con la pareja Una cierta noticia, resuena en mis oídos Tan grande y dolorosa, no quisiera creer Muertos son en Guerrero, dos muy buenos amigos Estado mexicano, compadres y vecinos San Miguel fue la cuna, donde los dio nacer Como a doscientos metros, de lejos de su casa Borjaron los jaimitas, aquel plan de traición Diré que el asesino, juegúmecindo a barca Matón ya conocido, chaca de su comarca Y Vicente va a saber, de apodo el víborón Sin desconfianza alguna, me guía en esa mañana Al ganado porcino, le daba de almorzar Cuando atrás de una cerca, se escucha una descarga Aquel tiro certero, fue de una retrocarga Que afuera de combate, lo deja sin pelear Las costas lo perforan, de tronco a la cabeza Aquel gallo jugado, tuvo que terminar Los hombres más completos, se acaban a vileza Mas no podré decirles, si aquí tienen la muestra Así hasta las mujeres, se atreven a matar Aquí al mismo tiempo, lo siguiente faltaba Porque otro hombre se muere, hermano criminal José Millán por letra, diré que se llamaba Un vecino presente, al caso presenciaba Se muere injustamente, desgracia tan fatal Tal vez ya le tocaba, correr la misma suerte Al ver que desarmaban, al muerto protector Hablando dos palabras, le dice así a Vicente Déjale su pistola, no hay que ser mala gente Y el vígor o enojado, un balazo le dio Sin vida aquellos cuerpos, quedan atravesados Por las traidoras balas, que matan sin rival Cuando sus familiares, llegan a levantarlos Después de una velada, los llevan a sepultar Y ahora en Escapuzalco, en paz descansarán Cuando llega el reporte, a Fidel Camposano Con agravio y despecho, dijo verdad de Dios Yo vengaré en esa sangre, un día tarde o temprano Esa era una promesa, que había hecho a su cuñado Y que lo mismo daba, si se morían los dos Hacia este agumecindo, le quedé este pendiente Porque la sabaleta, también sabe matar Un día tarde o temprano, las caras van a verse Que se ande con cuidado, lo mismo que Vicente No sea que con su fuego, le vayan a ganar Pido que en paz descansen, los restos de estos hombres Y que sus almas gocen, de gloria más y más Matizadas coronas, de flores en botones Lleven a su sepulcro, aquellos valentones Enfraín, ¿dónde te encuentras? Y tu ángel, ¿dónde estás? Adiós, libres estados, de México y Guerrero Pueblo de Escapuzalco, pueblo de San Miguel Nos faltan ciudadanos, de corazón entero Cantando despedida, les dice este coplero Que ofrendemos sus tumbas, con ramas de laurel Música Voy a levantar un corrido, de mi estado de guerrero Me refiero a la batalla, que tuvieron los chiveros El jefe de los furiosos, era valiente y legal Voy a mencionar su nombre, don Rodolfo Villarreal Cuando lo iban a matar, él creía que era chanza Bajaron mis compañeros, yo les tengo desconfianza Le responde el cuate Torres, más desconfianza es la mía Ahora cruce por delante, ya se le llegó su día Le contesta Martín Sánchez, amigo de corazón Ahora cruce por delante, ya no tiene salvación Los trozaron de los lomos, y un balazo por detrás Fue cayendo poco a poco, sin darles a demostrar Música Se fue yendo pa' delante, se echó el sombrero a la cara Y que está bueno muchachos, un bien con un mal se paga Música Antes de cumplir el año Estos pobres fallecieron En el puerto de la Virgen, emboscada les pusieron Música Tiraron a asegurar, a los que iban por delante Uno era el cuate Torres Y el otro era Martín Sánchez Música Les gritaba el cuate Torres Trozado de las dos piernas Entre leno se hagan bola Disparando su pistola Música El jefe de los surios Le gritaba a sus soldados No se metan luego, luego Que se acaben los disparos Música Les quitaron las pistolas Y les dejaron el parque Por el valor que tenía El señor Francisco Márquez Música Y ahí se fueron pa' los ranchos Y agarraron las mujeres Para ver si así caía El señor Ignacio Pérez Música Ya con esta me despido Hasta luego caballeros Ya les canta este corrido Que compuse a los viveros Música Que quemada me di con la güera Que sirvió las botellas de vino Música Yo me dije que linda me será Para darle un montón de cariño Luego supe que era la dueña Del lugar donde estaba metido Música Música Lo traía y me miraba sonriente Y creí que ya estaba pegando Música Yo insistía y me seguía la corriente Pero que yo escuambaba picando Porque así era con todos los clientes Sonreía con el que iba llegando Música Uy que güera le dije el secreto Que tantea si se sale conmigo Música Música Se me antoja el sabor de sus besos Y quedarme en sus brazos dormido Me contesta en un tono correcto No joven yo ya tengo marido Música 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 Ya nomás me tomé la otra copa Porque estaba servida y pagada Música Música Y esa güera preciosa y grandota Nada más sonreía y me miraba Cada vez se me hacía más graciosa Lástima que ella era casada Música Música Me salí del lugar donde estaba Porque ahí yo perdí la partida Música Música Me sentí que ya estaba picado Con deseo de seguir la bebida Me metí a un cabaret de barriadas Para olvidar a la güera querida Música 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 En algún terro del año Tres de la sierra Paseaba Música Los tres seguían siendo jefes Pero uno era el que los llama Música Música En San Nicolás del Oro La amapola ahí sembraba Música Música La preparaban el envidio Y las fronteras cruzaban Música En Acapulco guerrero Música Los soplones no esperaban Música Música Juntos con la federal Pa' ver como lo apresaban Música Música Lo llevaron al penal Para vivir es un proceso Música Música Se quedó el número uno Pero se encuentra contento Música No me despido Acapulco Porque pronto volveré Música Por sus calles alumbradas Por sus calles alumbradas Justoso me pasearé Música Se despide el número uno Música Muy pronto lo van a ver Música Música Se tomó sus vacaciones Música 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 Música